Música Vamos a ir a recorrer distintas etapas que transitó la revolución industrial en donde la vamos a dividir en grandes bloques que vamos a desarrollar en esta segunda parte del curso hasta llegar al fin de la asignatura. Entonces vamos a ver la estructura de cómo va a terminar nuestro curso de acá a fin de cuatrimestre. Vamos a, estamos trabajando los inicios de la revolución industrial, la primera etapa, inicios de la revolución industrial en Inglaterra. Luego nos vamos a ocupar, después del descanso vamos a empezar a hablar de la primera revolución industrial que está en base a la máquina de vapor, en base al carbón mineral, en base a la industria textil, primera revolución industrial. Luego, a medida que avancemos en el siglo XIX, llegaremos a la segunda revolución industrial que se inicia con el motor a combustión, la electricidad, la industria farmacéutica, la industria química, segunda revolución industrial, que la vamos a hacer llegar hasta la llegada de la primera guerra mundial. Claro, cuando aparece una aceleración mayor de la productividad. Ah, muy bien, bueno, en nuestro medio, claro, bueno, porque tenemos cierto delay con respecto al desarrollo industrial europeo, pero en Europa... ¿Cómo? Ah, muy bien, sí, sí, me acuerdo perfectamente, no te entendía. La industria química va a llegar de la mano de inmigrantes europeos, fundamentalmente van a llegar, italianos es una rareza, porque más que nada van a llegar de alemanes, franceses, incluso familias judías alemanas que huyan de la Shoah, se van a instalar... La economía que trasmó fue Italia. Italia, claro, en ese caso, pero también va a venir de Alemania, de Inglaterra, a la industria química acá en la Argentina. Bueno, claro, segunda revolución industrial, pasa que nuestra periodización en Argentina no es equivalente a la europea. Luego vamos a llegar a la primer gran crisis que tiene el capitalismo, que es la primera guerra mundial, la Europa de entreguerras, la gran depresión y la segunda guerra mundial. Lo que vivimos como la crisis de la primera mitad del siglo XX, que es una caída muy fuerte en la calidad de vida, matanzas universales con las dos guerras mundiales, la Europa de entreguerras, hiperinflación, desempleo y luego la expansión de la segunda guerra mundial, donde la humanidad va a vivir una calidad de vida inédita, que es la expansión de la segunda mitad del siglo XX, donde también nosotros vivimos esa bonanza. Estoy haciendo un preview de lo que vamos a ver de acá a fin de año. Y luego, la era postindustrial, a partir de la crisis del petróleo de 73, con la economía postindustrial, la robotización, el aumento del tercer sector, del sector servicio, el segundo sector industrial va a perder importancia frente al sector servicio, y los problemas sociales de la postmodernidad. La ש roots Luglis Sonatas 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 Sonata Sonata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.